Pasamos Vamos a cantarla porque Vamos a cantarla Digo que es un sueño que no se cuenta Digo que es un sueño que no se cuenta Pero el amor se escapa un pillo de viento Me va buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto que Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Así que por de nadie más Bailar contigo Los amores Tienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar Vamos Vivo imaginándote Solo imaginándote Vivo imaginándote El mar de tu piel Quiero navegar Venderte en las olas contigo Bailando en las olas contigo Un barco de papel Te quiero regalar Para que vengas conmigo Bailando en las olas contigo Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, ya sé lo que estás sintiendo Ya sabes que estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Tienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar Vamos Chile Vivo imaginándote Vivo imaginándote Solo imaginándote Vivo imaginándote Vivo imaginándote Qué lindo estar acá Vamos arriba ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos con las palmas Bailar contigo Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo Sin que corte nadie más Bailar contigo En la venta de los tambores Tienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar Vamos 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 Livo imaginándote Solo imaginándote Vivo imaginándote Solo imaginándote Muchas gracias ¡Gracias! 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 Yo quiero que volteemos el teléfono y vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo.